Lo hizo saber el equipo de todo el resultado oficial, todavía está en proceso, pero era importante respetar el trabajo de todas las compañeras y compañeros que de manera voluntaria se sumaron a defender cada una de las casillas, a cuidar cada uno de los votos, a acompañar el recorrido de las urnas. Esta es una lucha en la que llevamos años nosotros trabajando. Por supuesto que la defensa de la democracia es un ejercicio en el que venimos aprendiendo, del que venimos también acostumbrados a defender, a procurar y a hacer siempre nuestro máximo esfuerzo para poderlo fortalecer. Ese gran derecho que es el derecho a decidir, que es el derecho a la democracia. Me parece que eso inspira, en eso confiamos, eso es lo que creemos, es un movimiento social y es el movimiento social más grande de América Latina. Hoy reconocemos las tendencias de los resultados, respetamos por supuesto la decisión que emitió el voto popular en las urnas, así nosotros lo hemos participado.